... Buenas noches amigos y amigas, feliz Semana Santa a todos. Y antes de las vacaciones, pues vamos a tener una jornada trepidante, tanto en Primera Galicia como en Segunda. Ahora presentamos a nuestros contertulios del día de hoy, luego tendremos también equipo, como casi todos los programas, y hoy se estrena con nosotros un clásico, ya lo era de palco VIP y también lo es ahora de tribuna VIP. Don Brail Mariño Pibito, ¿qué tal estamos? Buenas noches Luis, gracias por la invitación. ¿Qué tal va esta temporada con Covadonga? Bueno, está siendo dura, sobre todo esta reta final, pero bueno, vamos a intentar por la afición meternos en el playoff y luchar por el Garcensu. Y una vuelta a los orígenes después de tu paso por Cartelle, de tu paso por Abola. Sí, hombre, siempre es bonito, ¿no?, querer jugar en el club de tu vida y defender el escudo de tu barrio. Presentamos también a los habituales, Don Marcos Colmenero, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches Luis. Pues nada, aquí una jornada más contigo, que es un placer, y nada, para ver qué nos depara esta semana también. ¿Tienes cara ya de campeón de liga? No, estoy esperando que me hagáis el pasillo de salir por la puerta. Bueno, 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 ya, aquí, ya, sobrao, sobrao de todo. Don Diego González, ¿qué tal estamos? Buenas noches, todo bien. ¿Se ha complicado el tema para Polígono? Sí, ahora con estas dos derrotas está complicado, pero bueno, a ver, aún queda liga. Queden enfrentamientos directos, aún hay opciones. Y también con nosotros, pues, el titularísimo, Don Manolo Dacal, ¿qué tal estamos? Hola, buenas noches, muy bien. Hoy, ¿la sastrería? Sí, sí, hoy sí tenemos que falar un poco de esas... Ya te dejo, te dejo dos minutos, ya. Vale, pues venga, a ver qué opinan a mis compañeros. Pues venga. Estoy un poco enfadado por el tema de ahora de hacer el calendario, en pensar un poco en las familias, digo, en categoría de base. Porque en liga provincial, pues, gracias a Dios, no hay jornadas, pero en Liga Galega parece ser que en Liga Nacional, imagíname que también. Para que se sitúen nuestros espectadores, pues, hay liga, bueno, a nivel gallego. Hay liga en el fútbol base y tendremos jornada entre semana, además de los fines de semana. Sí, entonces, yo creo que eso no es muy normal, o a miña idea, vamos. Yo, desde luego, si son un encargado de facer o calendario, farío basándome en la jornada no calendario escolar. O final, no que os pais nos basamos para organizar a nosa vida. Entonces, si o colegio empeza en octubre, yo creo que ten que empezar a liga, as categorías bases, a competir en octubre. Farían a pretemporada en septiembre, quedaría o verao para vacaciones e para disfrutar da familia. E, en vez de rematar a las ligas, como están rematando no mes de mayo, rematalas no mes de junio, cando remato colegio. Una conciliación con la familiar, más acorde con el calendario. Claro, lo que no es normal es que, por ejemplo, yo antes estaba con Roy, que está jugando en Galega, no sube ni el do puente, decíamos que xogan jueves, decíamos pai, xogan o jueves en Nigran e volven a xugar o sábado. Pero es que yo no creo que sea necesario, ni creo que sea normal, porque esto, a nivel club, estarán fastidiados porque llevan a faltar un montón de nenos, e ya habrá pais que para que ese neno non lle falten un club, pues teñan que hipotecar parte das súas horas libres ou das súas vacaciones e dedicarles a... Yo creo que hay que respetar o entroido, hay que respetar a Semana Santa, hay que respetar a vacación do verao, que ao final non son profesionales. Algo que añadía al respecto, pasamos a... Yo creo que es complicado, porque yo creo que hay tanta carga de partidos a lo largo de una temporada que con fases de ascenso y todos los grupos que hay, yo creo que sería imposible adaptarlo buscando una coherencia. Sería lo ideal, como dice Manolo, adaptarlo a un formato donde fuera un horario escolar, pero creo que al final con copas de diputaciones, con todos fases de clasificación, eliminatorias, es muy difícil. No, pero o mellor reducir, pues o mellor reducir a fase de ascenso e facer máis ascenso directo. No, aquí básicamente es una liga regular, en casi toda la liga no es como en la provincia. Es una liga regular e estamos acabando... Pasa que hay competiciones de 20 equipos, entonces hay 38 jornadas. Bueno, pues non acabes a mediador de mayo, non acabes a mediador de mayo, acaba a mediador de junio. Brais, Diego, algo más. Básicamente lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con él también, porque tienes un hijo, te quieres ir de vacaciones y que va a pedir las vacaciones el chaval por ir a jugar un partido de fútbol, cuando tiene todo el año para jugar al fútbol. Yo prefiero... Yo si fuera... Si tuviera un hijo y me dice, no, es que tal, me lo llevo a la playa. Sinceramente, es mi punto de vista y estoy de acuerdo. Después también, lo que falábamos, Luis, después de esos cambios, Diego seguramente que estuvo adestando, sabe. Este es variar os días de entrenamiento por la semana. Sí. Lo que cuesta es que fixar. A ver, si o rapaz está xugando en un equipo que a principio de liga interna martes, jueves e viernes, eso te ha que ser a constante de todo. Es complicado, porque las familias tienen actividades extraescolares y no todos acaban el fútbol. O miércoles te ha que ir a academia o martes sale entre las 7. O otra actividad extraescolar. No todo el mundo... Vaya a tocar a guitarra o a... A clases de inglés o lo que sea. Entonces yo creo que eso te ha que ir a lo muy fino y organizado para que después, desde la casa, también podamos organizarnos. Sí. Pues daremos para este debate en próximos programas que tiene muchísimo que debatir. Pero vamos ya a la actualidad de nuestro fútbol provincial. Comenzamos por la primera Galicia y se ha clarificado un poco tanto por arriba como por abajo después del golpe de mano de Monterrey en polígono, 0-4, que ha disgustado estos dos señores, seguramente. y además pues esa victoria de Belli en cortegada por 0-3. Además, caía Sporting Carballeño, la verdad que una derrota amplia frente a Melias, que a lo mejor pues ahora le preguntaré a nuestro tuliano si le ha sorprendido, 5-0. Y qué más. Y bueno, y Nogueira, que se está también acercando a la clasificación después de vencer a Cartelli por 3-2. Bryce, ¿cómo estás viendo esta primera Galicia? Ahí tenemos la clasificación. por la parte de arriba la verdad que es que yo creo que se puede meter cualquiera en el tercer puesto donde está Belli, la verdad. Quedan muchos partidos, enfrentamientos directos y por la parte de abajo pues prácticamente igual, ¿no? Pabellón veo que va último, pero sí que bueno, por la parte de abajo ya veo que es un poco más complicado, ¿no? Por si hay algún arrastre de preferente pero yo creo que está abiertísimo y van todos los equipos, absolutamente todos van a luchar hasta el pitido final del último partido. Marcos, ¿estuviste presente en el partido de polígono contra Monterrey? Sí, bueno, es un partido que el polígono sí tuvo al principio las mejores ocasiones, mandó dos palones al palo. Tenemos ahí el vídeo del partido, el resumen del encuentro que televisaba. La verdad que salió bien y mereció quizá adelantarse en el marcador. Sí, es verdad que a mí después durante todo el resto del partido a mí me gustó bastante Monterrey. Ahí tenemos el gol de Lethal Whipon. Un penalti algo dudoso. O no, fue de Sandro, ¿no? Sandro, sí. Fue de Sandro, el gol de penalti. Un penalti que jugadores reclamaron una falta a Julio Martínez con lo que es una patada aquí arriba, con una pierna que le pegaron arriba, después un balón que rebota en el suelo y le va la mano al jugador y el segundo gol que encajó el polígono tan pronto comenzó lo que es el comienzo de la segunda parte. Yo creo que fue un lastre muy grande, fue un golpe muy duro. Encajas en el último minuto la primera parte, encajas al empezar la segunda parte y fue, la verdad, duro de dirigir y para el equipo industrial. Yo creo que ahora mismo el polígono tiene que seguir con la misma, intentar sumar puntos esta próxima jornada para no descolgarse. Tiene un enfrentamiento directo con Belle pronto en casa para arrastrarle puntos. Si es verdad que tiene difícil salida a Yariz y otras más, bueno, va a ser complicado. Y por la parte de abajo voy a darle un poco de confianza al equipo del pabellón. Yo sé que va a dar una campanada, yo creo que va a dar una campanada pronto y yo creo que cuidado, cuidado con lo que puede el pabellón traer, que yo creo que va a ser un equipo que lo va a pelear hasta el final. Estoy convencidísimo de que lo va a pelear hasta el final. Aunque ahora mismo está en una situación complicada, yo creo que lo va a luchar y va a dar guerra. Diego, ¿cómo estás viendo? Empezamos por eso, por la parte de arriba. La verdad que se ha igualado, lo que pasa que Belle ahora saca una distancia de cuatro puntos a la nueva. Belle está en un buen momento, yo no sé si siguen con esta racha y a ver, está en un buen momento. Ahora mismo evidentemente... Evidentemente ahora mismo Ayariz está prácticamente ascendido, el otro día la victoria de Monterrey, que era una de las salidas más difíciles que le quedaba, pues yo creo que dieron un paso muy grande para ser segundos y yo creo que lo va a decidir entre Monterrey y Belle lo de ser segundos y luego para meterse de terceros, bueno, a Belle le quedan un par de partidos complicados, pero bueno, Polígono y Celanova también tienen calendarios difíciles, Sporting Carballinho incluso que tienen los mismos puntos. Yo creo que las dos primeras plazas están decididas. Belle es que la verdad que queda casi todos los partidos con equipos que se están jugando el descenso, salvo la penúltima jornada que va a ser fuera de casa contra Polígono. Que va al Polígono, sí. Bueno, los equipos que se juegan el descenso son peligrosos, ahora es muy difícil, yo creo que esos equipos van a salir con muchas ganas y mientras no estén matemáticamente descendidos, date cuenta que hasta la zona de casi Cartelli para abajo están todos involucrados, es que no sabemos los que puedan descender de preferente, pueden hasta descender dos equipos orensanos de preferencia. Sí, a ver, ahora ha habido una brecha de cuatro puntos y han quedado cuatro abajo, desde Minariño para abajo. Na zona de abajo es complicado, claro, después es lo que dice Diago, que hay que para dormir tranquilo quedarse un prodigo de doce para arriba, porque puede pasar cualquier cosa. Oxalá que no, oxalá que se salen todos los equipos orensanos, los de tercera se teñen más complicado, cada vez más, por desgracia, pero bueno, creo que los de preferente se pueden salvar bien. Dispoiso, por el tema del Polígono, a ver, un equipo desde la parte alta de tabla que de seis puntos non quitar ningún é moi complicado, porque os demais é sumar cero puntos, de seis posibles é o normal e que sumen mínimo tres. E aí está, por la parte de abaixo, estuveme fixando, dos últimos desclasificados, o que máis puntos le va feito nos últimos dos partidos é Melias. Melias, sí. Xo fixo ano pasado tamén. Entón, xo millón, un enfrentamiento que de que falada del bós e un equipo de arriba que lle queden os de abaixo, igual non é tan sencillo. Mire, lo que le pasa a Sporting Carballinho. Sporting Carballinho otro día perdió 5-0. Sí, é que a mí me sorprendió. A ver, é que el Melias tiene buen equipo. É que el Melias tenía muchos lesionados, el Melias a principio de temporada tuvo poca gente, pocos efectivos de unos por lesiones, otros por entrenamiento, según comenta la gente y tal, y ahora, bueno, están recuperando gente. Ahí Adrián es que es muchísima pegada lo que tiene. Es que tiene buenos jugadores. Es que tiene buenos jugadores. O eso es el enfrentamiento directo van a ser marcas. Sí. O ese enfrentamiento directo. Efeito Monterrey pega unha estocada grande ganando no polígono. Claro, casi segura el playoff. Pero eso mínimo pode facerlo polígono con Belle. O sea que... Sí, o pasa que, claro, esa penúltima jornada veremos como que llegan hasta allí. Esta semana Monterrey juega con 6-salvo, Belle con pabellón, Sporting Celanova con Santa Teresita en casa y polígono contra Maside y Sporting Carballeño y Barbadas B. está bien. Pibito, ¿cómo estás viendo al Santa Teresita? Lo tienes muy a mano. Pues mira, el Santa Teresita, estuve allá atrás viendo los resultados, es que ha perdido contra todos sus rivales directos. Contra todos. Y eso sí, sabes que te vas a jugar la vida que este año no, entre comillas, no has planteado bien el equipo, la temporada, perder contra todos tus rivales directos, pues sí que te puede fastidiar un poco, ¿no? Pero bueno, la victoria de este fin de semana en Loñua fue buena y yo, a ver, prefiero que Tercienda, no, pero bueno, ya por... El Machadón aquí al minuto 15 del programa, Marcos lo mira así... Eso no puede ser, hombre. Aquí, bueno, cada uno tiene, igual que quiero que Tercienda a la Unión Deportivo Arense y ya lo salgo. Bueno, 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 no te emociones. Pero sí, pero bueno, y bueno, darle una fuerte recuperación a Oswald, que tuvo una muy grave lesión. Desde aquí le mandamos muchísimo ánimo. Que fue, bueno, fue compañero mío en juveniles de Gallega y espero que no, que no sea muy, muy grave, la verdad. Pero bueno, pero es lo que dije, es lo que pienso, Luis. Ya lo sé, que tú siempre dices lo que piensas. Vaya partidazo tenemos también por la parte de abajo. Derby do Concello de Pereiro, Vilariño contra Melias. Bueno, Vilariño un cambio de entrenador, tiene que intentar hacerse fuerte en casa. Melias que viene con una dinámica buena y querrá ganar el partido y un duelo muy igualado, la verdad. yo si tuviera que apostar por algún equipo probablemente apostaría por Melias, pero a lo mejor un empate puede ser un partido activo. Y Diego, que lo conoce muy bien a Loñoá, Cortegada, Loñoá, otro partido que va a decidir mucho. bueno, yo espero que gane Loñoá. La gente que conozco allí, que nos trataron genial y bueno, a ver, yo deseo que gane. Yo creo que Loñoá tiene buenos jugadores, tiene problemas también por gente que entrena, por gente de trabajo, por gente que está estudiando fuera, esos son los problemas de los equipos de abajo. Loñoá cuando tenga todos los jugadores tiene muy buenos jugadores y ahora, por ejemplo, a ver, Ángel Prada para mí es muy buen entrenador y creo que es un chaval que sabe llevar muy bien el vestuario y que los jugadores están con él, pero a veces entra en una dinámica mala, lesiones, bueno, es complicado. Yo doy por favorito a Loñoá, yo creo que Loñoá gana en Cortegada. Lo que estabas diciendo de Melias se puede aplicar también a Loñoá, es que Loñoá ha habido partidos que han estado 12 y 13 jugadores y jugando el portero delantero, o sea, jugando el único cambio era el portero, que jugaba allí un cuarto de hora y adelante, gente con molestias, Roberto, que es de los mejores jugadores de la categoría, lleva tres meses sin jugar, Choco recuperando la selección, claro, es que Loñoá tiene buenos jugadores, buen equipo, pero claro, si se junta todo para lo negativo, pues es un problema. Hablábamos de Vilariño y tenemos también una imagen polémica de este pasado fin de semana y quiero conocer aquí la opinión de nuestros invitados. Ese partido entre Perosa contra Atlético Vilariño, una falta que decreta el árbitro y que puede ser, o tenemos la duda, de que podría haber concedido la ley de la ventaja. Ponemos ahora el vídeo, ahí está. No escuchamos desde aquí, pero se aprecia justo el pitido en el momento del disparo. Claro, pero si nos fijamos, va cerca de un jugador del Perosa que se entretiene. Vamos a ver, el árbitro en el momento pita porque el balón sale hacia un jugador rojo, lo fijáis ahí. Entonces luego, una vez que pita, ya no puede volver a decir, no puede decir que puede dejarla jugada, o sea, es que los árbitros, a ver, cometen errores, siempre nos fijamos en el árbitro, evidentemente es muy complicado porque el Villariño se está jugando mucho, pero es que el balón, el balón queda para que lo despeje el defensor del Perosa, que se confía y llega el de Villariño y mete gol, pero si te fijáis el balón, va hacia el jugador del Perosa. Es normal que pite. Claro, que no sé, a ver, ves que cuando o árbitro levanta mal, pero non sei si o jugador do Perosa xa perdeu, o sea, xa escoito o sirvido do árbitro cuando se relaja ou non. Entonces ahí, eu creo, ou pareceme entender que o jugador do Perosa relájase ahí porque creo que xa escoito o sirvido do árbitro. O millor, se o árbitro non chega a pitar o do Perosa xa hubese despeixado o balón, xa non hubese pasado nada. Bueno, para vosotros está bien anulado, Pibito? Sí, yo creo que sí, porque puede ser lo que dice Manolo tamén, non tenemos el sonido, non podemos comprobarlo bien, pero yo creo que es lo que dice Manolo, que yo si escucho o sirvido do árbitro, veo o balón ahí, pues ha pitado, sé que non va a pasar absolutamente nada más, y bueno, yo creo que sí que está bien anulado, la verdad. A mí con el silbido me genera dudas, pero bueno, es que es una jugada muy complicada, es muy difícil de pitar, obviamente el jugador del Melia si no hubiera pitado seguramente sería más contundente la acción y no se le sería tan fácil al jugador de Belenio rematar, pero bueno. También tenemos esta jornada Manolo, un Ayaris Nogueira y también esa es una duda, si Nogueira lo podría enganchar, si considera un buen resultado aquí, que va a ser muy difícil porque Ayari ya vemos cómo está. Yo no creo que Ayari se relaxe conociendo a Jorge Regal, no lo vaya a permitir, entonces, yo pienso que todos los partidos que Ayari xogue por lo menos en la casa, lo vaya a ganar, prácticamente seguro. A ver, Toño Chegaralí e intentará sumar un punto, sumar tres puntos, al final esto es fútbol y los partidos hay que xugarlos, pero bueno, si tengo que poner un favorito, voy a poner a Ayari. En cuanto a los máximos goleadores, tenemos ahí también la tabla clasificatoria, pues Grego, Pibito, Grego, ahí está, 19 tantos, tú lo conoces bien. Es un máquina, un animal. Es un máquina, un fantástico delantero que, Grego, si quieres venir para el cabado no puedes, pero cuando orzendamos a primera que vamos a orzender. El Rey León segundo con 18 y también con 18 Luchi, vaya clásicos, Marcos. Vaya tres. Madre mía, es por colocación, por pillería, por sabiduría, por saber estar, por oficio. Y cuarto otro que conoces bien, que es el señor Benito. Un tío que se está echando al velle el brazalete de capitán encima y que está dándolo todo y que está en un momento que yo hablo mucho con él y está a gusto, está cómodo y se siente valorado y eso al final cuando te sientes así pues obviamente estás a 200. Y quinto cierra el top 5 Letal Whipo, un arma letal que hoy hace cuatro años marcaba un gol muy importante con el juvenil del Orense Club de Fútbol frente al Unión Deportiva Orense que era el ascenso a Liga Nacional. Lo celebrarías, ¿no? Sí, estaba allí, estaba allí. Pasamos a la segunda autonómica Grupo 1 ahí tenemos la clasificación y Diego ya tenemos ahí cerquita el ascenso de Rivadavia Atlético. Puede ser esta semana se enfrenta a Arenteiro con un empate creo que le llega, sí, le llega un empate. Es buen partido, es buen partido. Supongo que se lo pondrá difícil el Arenteiro para retrasárselo pero bueno, a Rivadavia está ascendido, no cabe duda y bueno, Arenteiro ve, bueno, bien, yo creo que van a estar ahí hasta el final, yo creo que Arenteiro ve, Francelos y Covadonga. Bueno, Coles también está cerquita, es que ese grupo a partir del tercer puesto va a ser entretenido, yo creo que ahí Arenteiro lo doy como favorito para quedar de segundo pero luego el tercer puesto va a ser muy entretenido, es un grupo muy abierto. Pibito lo sabe bien, lo de jugar a las 11 y media de la mañana y va a haber otra vez partido de Amorio a las 11 y media de la mañana Manolo. Contra coles, partidazo. Y a ver, a otra vez o motivo era que había festa de juventud, creo que le chaman, esta vez no sé caleo motivo, pero bueno, estánse aficionando a chegar los domingos a mañá, antes había moitos partidos los domingos a mañá, eso perdeuse, yo acorde, o Covadonga, uno de ellos, o va mucho el domingos a mañá. Yo bueno, entrenei a Valenza porque estaba Barbadas B, estaba o primer equipo do Barbadas e tal, nos na casa, nos carrís de Ter, cindera de Terrocampo, pues llegábamos sempre los domingos por la mañá, claro, problema, final esto regional, si queres salir a noite, moita xente non chegaba en condición de correr detrás de un balón. Está para omitar detrás de la hora. Pero bueno, é un horario que está permitido, si tú queres utilizar, por qué no. Bueno, ¿cómo es ese partido? Hombre, eu creo que o Marquitos na casa ten que ganar ou debería ganar, porque si é que vai todo tan apretado que si perdes os partidos da casa estás castellado. Arrabaldo, Francelos. Uf, va a ser un partido, es una salida muy complicada para Francelos, porque Arrabaldo también está bastante bien, pero eu confío que por plantilla yo creo que Francelos tiene que salir a muerte y yo creo que puede x2. Le costó ganar a Palmés, pero al final pues eso, los tres puntos que ahora es lo más importante. Correcto, x2. Creo que Francelos como máximo gane y lo mínimo que puede igual empatar. Va a costar, eh. Pibito, Covadonga, Iriso y antes que eso vaya respuesta de la gente. el pasado fin de semana y bueno, era partido a puerta cerrada pero que quisisteis o quisieron todos los aficionados estar con vosotros y más de 150 personas. Sí, la verdad que la afición que tenemos es de 10 independientemente de lo que diga la gente por ahí. Ya desde que se conoció la sanción grupos de WhatsApp quedadas en Facebook para animarnos, para apoyarnos siempre están ahí en los buenos y los malos momentos y la verdad que se lo queremos recompensar luchando hasta el final para conseguir ese preciado ascenso que estoy seguro de que vamos a luchar hasta el final. ¿Crees que se puede meter aquí el cuarto? Estáis, es que estáis muy igualados. Covadonga 49, Coles 49, Rebaldo 48, Amorio 47, pero claro, hay que mirar a los otros grupos y aquí os vais a robar puntos entre todos. Este fin de semana se enfrentan todos los de esta zona. Tenemos la oportunidad para este fin de semana de conseguir tres puntos. ¿Jugáis contra Iriso? Iriso, sí. O sabes. Bueno, gente puede decir, no, Iriso vaya abajo, Ezeñi también va abajo. Sí, sí. Hicimos una primera parte nefasta, bueno, y si llegamos así todo el partido te digo yo que nos ganaban. Y ya os ha dado susto por ejemplo Salamonda en casa. También, e incluso Palmés empatándonos en casa también, pero es que no te puedes relajar ahora mismo. Sabemos que si perdemos ya no vamos a depender de nosotros mismos y vamos a salir a muerte todos los partidos y ojalá que los partidos esos que tienen enfrentamiento directo se dejen puntos, nosotros podemos aprovechar esa oportunidad y seguir remando, remando y remando. Bueno, desde dentro, ¿cómo vivisteis estos días? ¿Qué te pareció todo? ¿Opinión de un jugador de Covadonga? Pues mira, los compañeros que han sido sancionados y todos los que salen en el vídeo que ya bueno, hablar de esto más Sí, 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 no, eso ya lo tenemos más que saber. Nosotros hemos admitido nuestra parte de culpa y la gente que yo conozco que sale en el vídeo de la afición de Covadonga no ha agredido a ningún jugador de Rivadavia porque te puedo decir uno por uno quiénes son y solo han ido a separar a los jugadores del Covadonga para que eso no fuera más. Para que eso no fuera más. Y como dijo Manolo... Pero bueno, es que al final no se sabe, es que tampoco se puede... Claro, claro, por eso. Es que el árbitro... Yo creo que el árbitro debe conocer... Yo creo que el árbitro debiera conocer a todo el mundo. De generalizar, vamos. Yo creo que el árbitro conocía a todo el mundo para saber quién era de Covadonga, quién era de Rivadavia, quién era de Automuro, lo que sea, ¿sabe? Y lo que dijo Manolo aquí, que le estamos muy agradecidos por sus palabras, que tiene razón. ¿Cómo puede significar quién es de Covadonga, quién es de Rivadavia y no solo nos hemos peleado nosotros? Sí. ¿Vale? Han sido tanto como nosotros como Rivadavia y yo creo que las sanciones deberían ser para los dos lados. No solo para nosotros, que bueno, que yo no sé si es porque les molesta que estemos ahí arriba o que Covadonga siga año tras año siendo el equipo más viejo de la... Es que no lo entiendo, Luis, porque es que no hay explicación ninguna para lo que nos han hecho, la verdad. Terminamos con este grupo uno, con los máximos goleadores y ahí tenemos uno por encima de todos en este fútbol provincial, ya no solo en la segunda autonómica. Es que son 37 goles de Don Cristian de Acosta Cauceiro del gran hat-trick Pan U10. ¿Qué podemos decir, Diego? Es que no sé, 37 goles, dos de penalti... Yo creo que es un jugador que no es acorde con esta categoría. Entonces ya, bueno, a ver, es un jugador de otra categoría, está aquí jugando, es normal. Bueno, no es normal, es que es difícil marcar 37 goles aunque sea en esa categoría. Es muy difícil, tiene mucho mérito porque no se marcan fácil en ninguna categoría 37 goles. Pibe 24 y Iker Gómez, juvenil de Rivadavia, Atlético con 18 y debutaba el año pasado con Arnoya en tercera división. Nada, pasamos al grupo 2 rápidamente, nos quedan tres minutillos y Manolo, yo creo que ya cada vez más clarificado es el ascenso de Centé después de la derrota de Tabo Adela en Muñoz. Sí, fue una pena que Muñoz fallara semana anterior en Souto Penedo porque a ver, perdeu una gran parte de las posibilidades que tiña de meterse de cuarto y na que sigue tendo, pero ya son cuatro puntos. E bueno, es una dinámica no normal, con ese equipo normal es que faga eso. Si Tabo Adela como perda por ahí algún punto más igual se mete en un lío porque Paco e o Rayo Alaricano van a apretar a tope e todo en volvelo en tan na dinámica da victoria en último mes quitou 12 puntos de 12 posibles. O único que pode fazer un pouco de forza creo que Muñoz porque para dar necesitar 6 puntos xa creo que son moitos puntos porque creo que faltan 15 en este grupo. Sí, entonces para a parte de arriba 6 puntos de ventaja sobre 15 son moitos e o único se che digo que todo en volva a ter outro bache e Muñoz poda chegar ahí si non a pelea vai estar de entre o terceiro e cuarto puesto todo en Rayo e a posibilidad de que chegue Muñoz. Tenemos un partido muy bonito que es ese Outo Muro contra Centez que en circunstancias si Tabo Adela hubiera ganado a Muñoz pues hubiera sido más trascendente. Sí, Outo Muro é un equipo que xoca sin presión ningún ahora. De repente están todos e se están todos todos xugaron o fútbol todos sabén de que vai o tema e poden xe complicar a vida. De feito outro día foron a toén e oi non vas a non queda ben decir fue unha día a pasar a tarde porque ao final non me estoy xugando nada evidentemente non vas a a exigir to mínimo que se te está xugando as castañas pero bueno é un tipo que te pode meter un xusto a calcar. Tenemos novedade en este grupo que é o fichaje de Moreiras de Aitor da besta de Moreiras que regresa a casa Marcos. Bueno, pois é un bon reforzo para o equipo de mi primo e le vai aportar moito a abrazo ao equipo un jogador todo terreno para esa categoria pois sobradísimo a verdade que non... E ojo que se prepara outro fichaje de Moreiras de un portero hasta aí podo ler a ver que pasa en las próximas horas. Eso é o que ten que fichar a Moreiras. Eso. Pois parece ser que ya está atado. Porque ao millor igual tiña 12 puntos máis. Por último ponemos la tabla de máximos goleadores e le pregunto a Pibito por su amigo por James Bond por Rubén que pese a que já hace muchas jornadas que non pode jugar desgraciadamente por a lesión de rodilla pois aí sigue de primeiro, Grais. Sí, bueno é unha pena porque con Rubén la verdad que mis seis compañeros de Club Deportivo Ola ganaban moitísimo arriba e é unha pena que se lesionara e desde aquí le mando un abrazo fuerte que se va a parar en estos días e se va a recuperar porque é rapidísimo porque é un animal e vai volver aos campos de fútbol e máis veces nos veremos aí arriba e é iso que te mando un abrazo Rubén moi grande e é iso. E a vosotros pois daros las gracias de haber estado aquí que paséis a mellor semana santa posible e dentro de 15 días pois os volvo a ver. Vamos a publicidade. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Volvemos de la publicidade e un novo equipo que se asoma aquí a la tribuna do plató de Telemiño e además presentando un novo fichaje o vamos a facer aquí e o conocéis todos colaborador mío o llevamos seguindo desde que jugaba su primer ano de juvenil en centro de Porto del Barco su evolución tres anos de juvenil e además dos anos de senior e pasando por cartelle por polígono e agora pois vuelve e regresa a casa a Viana Don Iván Pérez Robin Hood que tal estamos? Muy bien todo bien Luis Comenzando unha nova etapa? Si agora en casa como quem dice máis a gusto que nunca Como foi a despedida de polígono? Algo que non me esperaba con 4-0 pero bueno son cosas que pasan pero tocaba cerrar etapas e da igual unha derrota que unha victoria Bueno tamén vai estar con nosotros tres jugadores del equipo que están ilusionados por meterse ahí en os play-offs se les ha escapado un poquito el ascenso directo pero bueno lo van a pelear ahí el Big Six la verdad que está realizando una temporada espectacular los seis equipos que están ahí arriba más otros que le han ido a la zaga y hacen de esta segunda grupo 3 un auténtico espectáculo Javi Penauta que tal estamos? Hola muy buenas Luis Estaba yo mirando para Javi Sanzi pero estás aquí Encantado de estar aquí y gracias por la invitación ahí a seguir luchando Bueno que tal la temporada? Bien mejor que el año pasado pero a nivel personal y a nivel de equipo creo que también que tenemos un grupo bueno tal y ahora llevamos ahí una racha que no salían bien las cosas pero a ver si llegamos a meternos ahí en empleo Y ahora esta semana pues nuevamente descansáis? Sí tres semanas seguidas que no vienen bien pero es lo que toca El otro Javi Javi Sanzi ¿qué tal estamos? Muy buenas Bienvenido aquí también a Tribuna VIP Encantado de estar aquí ¿Qué tal ha ido la temporada para ti? Pues a nivel personal sigo afianzando ahí xogando bastante contento contento de las oportunidades que me dan y de que el equipo vaya bien Y otro grande que también está con nosotros es Cristian Prieto ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? Tú también te pregunto lo mismo y la verdad que un Viana que a lo mejor al principio de temporada podía haber alguna duda con la marcha de Arón sobre todo en la portería pero que estáis rayando a buen nivel Sí al principio empezamos un poco flojos en la portería pero bueno al final fuimos mejorando y estamos ahí arriba Iván cuéntame un poco a estos tres jugadores ¿Cómo son? Que no los conocemos tanto como los conoces tú Son todos muy majos Os conozco de todos de baianos Xogar Xogué con Javi casi toda miña vida Con L2 es la primera que vos Porque estuviste también en el barco Sí Yo xogué siempre en los barcos que tú tienes inferiores Pero bueno Igual estábamos con nosotros Vá y muchos años no sé si hay que vaya a haber sintonía entre todos Xavi ¿Qué posición tienes en el campo? ¿Cómo te definirías? Extremo izquierdo extremo derecho delantero Soy rápido tal legateo bien muevo contra uno pero poco más Oye pues entonces vais a jugar la posición ¿Por qué? No No Cada uno por un lado ¿No? Sí Claro Sanzi ¿Qué? La verdad es que este ano estoy usando algo polivalente Estou mezclando un poco xogarnos dos laterales arriba de extremo O ano pasado sí que xogué toda la temporada lateral pero este ano estuve así compaginando un poco los dos Cristian Yo lateral derecho pero a veces también toca de izquierda Entonces que tenemos cuatro jugadores aquí de banda Sí Está bien Está bien Comentábamos con nuestros tecturianos tanto la primera autonómica como la segunda grupo 1 como la segunda grupo 2 y antes de meternos en la segunda grupo 3 no me quiero olvidar de las chicas que también tienen partido este fin de semana ponemos en la clasificación de la segunda Galicia grupo 5 de las chicas y Rosalía que perdía el liderato con Lóstrigo vencía su partido no fallaba y que depende de sí mismo Tranquilidad porque los cinco primeros se clasifican para los periodos y quizás puede hacerlo también nuestro otro representante Club Deportivo Arenteiro que se deshacía con facilidad del colista de Gondomar Esta semana Arenteiro-Pontellas domingo 5 de la tarde y Pontellas-Rosalía domingo a las 12 ahí quedan los partidos también tenemos las máximas goleadoras que ahora nos la pondrá aquí nuestro nuestro realizador con Vicky que es la primera Urensana con 18 goles está sexta Adriana de Pontellas 31 goles espectacular 1 de penalti toda la suerte del mundo para ellas vamos ya a la segunda grupo 3 y también ponemos aquí la clasificación de estos chicos que están peleando ahí por poder ascender a primera bueno Javi estáis ahora mismo terceros descansáis esta semana y nada después ya tenéis la recta final ya jugáis todas lo que resta a nosotros nos quedan cuatro partidos está muy igualado todo y todo por decidir Cristian como lo ves quien crees que es el favorito ahora mismo y como veis vuestras posibilidades yo creo que el favorito ahora mismo es Rúa pero porque si ganas todo lo que tiene depende de sí mismo claro si ganas todo lo que tiene sería campeón pero bueno Rúa y Maceda yo creo que son las que más posibilidades tienen del acceso directo Iván tú a quién ves ahora que ya estás aquí adentrado ya en esta segunda grupo 3 yo vecho a Rúa y a Maceda también si no pinchan si no pinchan Rúa va a ir cender Rúa si pinchan Rúa puede estar ahí Maceda y si pinchan los dos está muernos bueno ya hay que el análisis ha sido correcto el análisis lo tiene clarísimo aquí Iván tenemos un partido menos que Maceda nos creo sí entonces nos si pinchan Rúa estamos dos pero yo creo que Rúa con el calendario que tiene no va a pinchar a ver es que si Rúa pinchan esta semana vosotros sois que dependéis vosotros mismos ahora mismo después de que Córgomo pinchara por la entera a ver esta clasificación es complicada claro cada uno tiene un partido y es difícil de verlo pero Córgomo tenía la sartén por el mango y con esos dos empates tanto contra vosotros como contra Antela pues se le ha complicado un poquito yo creo que Rúa es lo que tengo un calendario asequible para poder encender después estamos nos ahí que esperemos vemos que dar segundos después Maceda se llega a durar un poco más la liga yo creo que gana sí porque al final el refuerzo se me iba es que Maceda acabó la primera vuelta con 25 puntos y ha hecho 28 en esta segunda o sea 98 goles muchísimos goles 98 también va a ser un factor importante sí igual a verás la diferencia de goles sí quitamos la clasificación y tenemos también los máximos goleadores en el que Johnny de Spadana pues igualaba a Don Bruno Carrera que lo conocéis muy bien ¿verdad Iván? sí de fútbol sala más que nada yo desde que son pequeño vino a jugar a fútbol sala era el primer año que viste a jugar a fútbol pero parece que se le da tan bien como fútbol sala Javi este año quitamos ya la tabla de goleadores este año pues también ha habido una novedad muy importante en Viana y quería comentaros que es ese equipo carete que se ha se ha hecho que Isaac está muy orgulloso de él sí es una buena noticia en la última entrevista y yo creo que es importante también para vosotros por poder tener la cantera claro es una muy buena noticia que los chavales se diviertan jugando que al final yo nunca recuerdo una cantera en Viana sí haría no sé según me dijo el dato pero no sé si 40 años sí y creo que para el año que viene se van a intentar hacer juveniles entonces es una notición que los chavales se diviertan que tal que crezca la población en Viana que al final es un pueblo pequeño Xanzi y Cristian que opinamos de esa cantera a mí un progresiente a mí que me gusta mucho que haxa esa cantera porque al final que teñen esa oportunidad de empezar a xogar siendo jóvenes porque yo por ejemplo en el meu caso no pude empezar a xogar hasta los 16 años porque allí en Viana no hay equipos y tal desplazarme hasta el barco era muy complicado por ejemplo que teñen esa oportunidad de empezar a xogar pues la verdad que me gusta para Vila y para tal pues está bien del presi del mister que decimos pues no hay nada que decir todo muy bien Javi que decimos una gran persona nos llevamos todos muy bien con él hay un gran grupo fuera y dentro del campo salimos de fiesta todo a directiva toda en general creo que Iván le engañó bien que le ha sacado le ha sacado mucho dinero si se vendió bien en Cubater seguro bueno venga vamos al bacalao del asunto que es lo que quiere escuchar la gente que ha preguntado por vosotros aquí que la verdad que tenemos muchas preguntas una para los cuatro que es con la que vamos a comenzar y nos preguntan cuál es el partido que consideraste más duro este año a Iván le preguntamos desde fuera cuál ha creído Javi igual Antela 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 fuera de casa sufrimos ¿cómo quedasteis? 0-0 pero pudimos perder fácilmente jugaron mucho mejor que nosotros y no hace justicia la clasificación yo creo que Antela por el juego que tiene podría estar segundo, primero fácilmente defensivamente es el equipo menos goleado actualmente defensivamente es el mejor para mí Iván desde fuera si le has visto algún partido esta temporada no sé o esta no pueden ver pocos por el tema de estar jugando en polígono pero por lo que falo con ellos también Antela porque es un equipo muy trabajado de baianos también jugan todos juntos para mí según me dicen ellos los partidos que van jugando más duro que fue de jugar fue ese bueno pues Farente estará ya contento con lo que acabas de decir diría Antela también pero bueno por cambiar un poco pues quizás diría o Domaceda incluso diría os dos Domaceda que perdemos os dos fueron partidos que se nos atascaron de principio a fin no nos habíamos sacado Maceda siempre se nos daba mal sí yo diría también Antela o Maceda Maceda siempre es un equipo que se nos daba mal pero bueno tienen muy buenos jugadores otra pregunta que nos dicen aquí para los cuatro es que el jugador con más destreza en el campo ¿con quién con quién os quedáis? ¿al que más admiráis? a Pablo Pablo Pinza que es un veterano que lleva mucho tiempo jugando y tal aprendemos muchas cosas de él Iván de la plantilla ¿me conoces? viñemos falando de Pablo en el coche entonces ya te podéis imaginar sí también Pablo diría Pablo también pero para cambiar también otra vez un poco pues diría igual Marcos ahora está lesionado es una baixa también que estamos notando estos partidos Cristian venga cambia pues yo digo el capitán Diego Diego Sávamez por mucho tiempo en el Viana pues nos quedamos con Diego esta es para Iván ¿cuál fue el motivo por el cual te vas del polígono al Club Deportivo Viana? nos preguntan aquí desde Viana bueno al final era yo sé que es por no aguantar Antón pero nada más yo creo que se hace vía vir xa o ano pasado tiraba más cara a Viana que cara a Polígono y al final era cuestión de tempo decisión personal temas que al final fan ir más cara a Viana que para aquí preferím hacerlo ahora que xa para no que ven porque al final era cuestión de tempo esta pregunta era para Iván y ahora para para los tres que cuánto tiempo lleváis jugando en el Viana imagino que ya lleváis mucho tiempo yo llevo dos años dos años tercer año pasado y este es mi segundo año y bien ya pasaste directamente del juvenil de barco estuviste en la final esa estuve en la final por eso me sonabas claro es verdad vaya final Terminator Surso dos que tuvieron dos que nos metieron si este partido lo tengo grabado lo tengo grabado yo en casa pues como te dicen antes empecé ahí desde los 16 años o sea hubo parón ese do COVID pero en total pues elevarei tres años por ahí Cristian yo tres años también jugué dos años en Rúa en cadetes y juveniles y luego ya en Viana os quedó ahí un poco de sabor amargo no haber quedado en primera cuando arcendisteis si tuveramos que renunciar al arcenso tal porque no teníamos entrenador con título decidimos quedar en segunda e buscar el arcenso ahora como estamos Marcos Colmenero que se acaba de marchar deja una pregunta para Iván Pérez que destacarías como positivo de tu etapa en polígono y que cambiarías como positivo a xente que me levo personalmente que al final quedaron motos amigos que se cambiaría igual algún partido de ano pasado que no merecíamos perder é o único que cambiaría porque o ano pasado o final foi un ano muy malo que o descenso y que piensas de nuevo ah no esta no sé para quién es si si que piensas de nuevo el fichaje de ah vale esta es para vosotros que que pensáis del fichaje de Iván Pérez por el equipo yo creo que yo creo que va a ser un gran aportación para el equipo faltan los gols el te marca goles entonces yo creo que nos va a ayudar parte xente nova que rego jovenezco el equipo tal aparte conoce nos xa por ali todo el mundo entonces no va a haber problema de adaptación y si pensáis si hay equipo para luchar para estar en primera yo creo que lo pensáis pues yo creo que primero deberíamos buscar o ascenso y después pues configurar una plantilla acorde a intentar aguantar en primera y hacer lo mejor posible si pienso exactamente igual primero intentar ascender y luego pues ya se verá la mayoría de de los jugadores sois de allí ¿no? si todos todos prácticamente o sea todos o arredores este ano viñeron unos chavales de ido barco e da rúa pero pero al final conocemos nos todos y somos todos de por ahí y lo que cuesta sacar un equipo de estos yo os he hablado mucho con Isaac y sé lo que se trabaja y lo que se mueve y es difícil no sé en cuantos fichajes estén molo complicados porque en la zona o non haber así muchos equipos es complicado esta no la entiendo muy bien ¿qué vos pareceron os detalles tanto do Córgomo como do Piñera cos horarios? seguramente es así que no afís yo creo que tamén yo creo que foro a fastidiar pero bueno al final cada un miro polo seu nos dixeron nos que ofreceron ao campo do barco para poder xogar o Córdo Córdo pero por qué pero que que pasa con nos horarios que nos tínhamos unha festa importante no noso pueblo o día anterior e puxeron o partido de mañar 12 que iras que non a excusa que pon el siempre no a mascarada acabas nove da noite cenades e despa cama sabes que estás en Viana e unha vez o ano vas salir vas salir non che costa nada para o partido para o tarde ya lo sé pero sabe lo que pasa que claro el equipo local tiene la potestad de hacer eso entonces el horario reglamentario es a partir de las 11 y media de la mañana desde ahí vale al final cada uno mira por sus intereses en eso no están haciendo nada ilegal lo único que podéis hacer cuando sea el partido de vuelta vosotros decidid también a que hora ponéis los partidos pero en lo demás os puede fastidiar pero está dentro de la legalidad está claro algo que haya díos no mismo bueno que se salva centro deporte el barco me lo pregunta Antón ahí una pregunta jodida no sé queda poca liga a ver hay margen pero veis complicado este sábado puede ser importante ¿verdad Javi? esperemos que se salve porque no le van a borracha ahora cambiaron de entrenador esperaba que fose cara arriba ahora a ver si se recupera que es importante también para para tener para zona ter un equipo arriba así a ver no sé cómo está el tema de los arrastres pero está ahí abajo y no parece que vaya para arriba a ver si va parente me dice para Pérez que le gusta máis o boteiro o sogar o fútbol po pues anda ahí o boteiro un avezoano arduas igual igual quizá más o boteiro o boteiro no me perdes o boteiro o ser un avezoano igual no sé quedome cardúas bueno esta me la esta me la copian compañero con el que os quedéis de toda la carrera futbolística pues yo voy a tirar por los meus amigos diría o Oscar o Marcos pues venga Oscar y Marcos Cristian yo a ver los amigos más o menos los tenemos en común por cambiar así un poco voy a decir Pablo Pinza Javi yo quedaría bien con Iván porque él va por llegar unos dos tres años entonces ya lo conozco muy bien si es igual claro yo quedo bien con él porque al final desde que empezamos a llegar al fútbol llegamos juntos entonces más preguntas que creéis que puede aportar bueno esta más o menos ya no la habéis contestado pero bueno que aporta la llegada de Iván Pérez al equipo si estáis contentos si muy contentos yo creo que nos puede aportar gol que que algo que igual nos está fallando un poco penso que Iván es un rapaz que te da un bastante gol nos va a ayudar bastante volvemos ao Entroido que é o mellor do Entroido de Viana el ambiente y que no sé es un carnaval muy especial que o mellor dentro de Viana a gente ali acollete muy bien disfrútalo moito porque es diferente o resto de todos sí creo que sí que es muy diferente as máscaras son bastante diferentes o resto bueno no me habléis de las máscaras que ten una polémica yo que el otro día le puse no sé le puse aparente y se entiendo todo conmigo yo claro yo de eso no entiendo absolutamente nada yo puse cigarrón claro puse cigarrón y claro en xinzo son pantallas que es verdad cada vez que es un entroido disfruta de la otra manera que es lo mejor del entroido de Viana además de ver a Terminator allí disfrutando de la fiesta hombre Terminator siempre anda por allí alrededor no sé a gente todos nos levamos muy bien no hay problemas es todo muy bonito no entroido mejor partido que jugasteis esta temporada venga o a lo largo de vuestra carrera lo que queráis temporada pues a ver lo mismo esto cual podría ser ahora últimamente yo creo que igual diría o de Rúa en casa llevamos bastante bien bueno pues el de Rúa Cristian yo esta temporada diría el partido de casa contra el Cor como que ganamos 3-1 ese yo creo un buen partido como estáis viendo a Cor como la verdad que es primer año y lo está haciendo muy bien la verdad es que un equipo que he creado de nuevo yo tengo conocidos y aparte tú has jugado con muchos jugadores de esos sí con la mayoría tengo muchos conocidos allí entonces un equipo que se crea de nuevo y que esté ahí arriba pues una maravilla cuanto más equipos por la zona mejor ¿con qué partido tuyo te quedas? igual con el Cor como en casa que jugué bastante bien Pilar de Barrio en casa o dos Padana que me acabo de acordar ahora eso fue un partido que se llevó muy bien a Iván le pregunto por el polígono ¿con cuál te quedas? de este año pero si a Santa Teresita en casa Santa Teresita bueno marcaste lo dejamos ahí el tengo portero para dentro bueno aquí ya viene una pregunta aquí complicada ¿qué mito hay en las duchas cálidas de Viana? ¿a qué se refiere esto? de las duchas cálidas de Viana tengo salido bueno bueno algo que aportar a las duchas cálidas no no ya hubiera bueno pues los objetivos del equipo ¿con cuáles nos quedamos? al final de todo ascender intentar ascender da igual que sea de playoff da igual que sea ascenso directo estamos ahí luchando si damos ascendido directo esperando un pinchazo pues y así no pues a luchar en playoff ascender mínimo jugar playoff porque por lo menos estar siempre arriba pero el objetivo es ascender aquí nos dice que nos hagamos una porra con los goles de Don Iván Pérez hasta el final de temporada ¿cuántos va a marcar? yo digo que seis seis ahí va lo dejamos para el final Cristian ¿cuántos partidos? cuatro partidos cuatro yo playoff cuatro más vamos hasta el final no vamos a poner playoff estos cuatro partidos yo digo él dice seis yo cinco cinco sí por ahí más o menos cinco o seis yo voy a decir ocho tú vas a decir tú ya que soy optimista que digo ocho ya me puedes dejar bien seis siete puedo marcar bueno si marca ocho limitaremos aquí algo y y nada nos quedan cuatro minutos esta semana descansáis partido contra espadana ¿cómo lo veis? ya va Udias ahí el partido de la primera vuelta partido complicado espadana siempre un rival duro en defensa que se ten muy buena colocación mismo ano pasado costó un momento ganar en fora de efecto perdemos en casa ganaramos uno cero creo un rival que está ahí mediatable está haciendo bien las cosas penso que nos puede complicar el partido hay que ir con todo sí quizás sea el partido más complicado que nos queda de esta temporada pero bueno vamos a intentar hacerlo bien en casa somos fuertes a ver a mí es un equipo que me gustó mucho el día que lo fui a ver contra Piñeira Seca solo estaban 11 jugadores pero la verdad que defensivamente es un equipo que me gustó y al final tiene un killer como Johnny capaz de todo y el portero el portero también destacable lleva toda la vida en el equipo y muy bien sí sí es un equipazo para mí en su casa es de los campos más difícil para ganarles y después Johanna Tan que te golpea desde cualquier sitio del campo y te empaqueta un golazo la verdad es que es un zurdo cerrado pero con un golpe de valor increíble y es eso tiene una colocación increíble entonces va a ser un partido duro y me va a gustar el duelo Josu contra Iván Pérez a ver a ver cómo se presenta la cosa antes estaba en Abadía se podía haber apalabrado ahí algo es verdad ayer podíamos haber ahí un golito está claro ¿qué resultado ponemos? pues yo creo que queda un día con el partido sí ainda queda tiempo pero diría que 4-1 4-1 primer goleador tú ¿no? nada mira voy a decir Javi pues venga Javi Penuta yo voy a decir 3-1 primer goleador voy a decir Pablo pues Pablo Javi 3-2 primer goleador Pirro Iván tú no me vas a defraudar 3-1 primer goleador Borja pues me ha defraudado pensabas que iba a decir él familia con Borja Monteagudo sí vaya goleador también que tenéis ahí un jugador muy buen que nos aportó grandes cosas el equipo juega arriba ahí sí ahí siempre en fútbol sala vaya nivel que lleva es un show pero es un gran jugador no jugáis ninguno en Bienariño no, no no es de momento solo fútbol también está haciendo una gran temporada primero sin liga regular ¿eh Cristian? sí, un temporada la verdad que la verdad que muy bien y Viana que que está de moda un ídolo del mundo del fútbol venga que os estáis estrenando Modric bueno así me gusta aquí somos madridistas o no sí todos los cuatro madridistas sí bueno lo he elegido bien Iván ¿cuál me decías tú? Torres Ronaldo vale le digo madridistas me dice Torres de primer Raúl bueno está bien Cristiano yo fui siempre Cristiano Cristiano Ronaldo yo parece que lo estoy copiando pero Modric también y si ascendierais ¿qué promesa realizaríais? un viaje todo el equipo ya lo tenemos hablado con la directiva un viaje tiene que ser lejos 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 por lo menos cruzar o charco aunque no se ve para las Canarias o país ya nos chega bueno pues las Canarias o primero meternos no pilón sí a celebrarlo ven que hay gente de allí que la verdad que nos vais ver mucha gente ali en Viana sí siempre hay mucha afición toda la gente del pueblo apoya bastante entonces pero nadie se pasó la idea de copiarme el peinado o qué? bueno no podes ir mirando yo si ascendemos queda grabado tinto mi pelo de rosa bueno me rapo al cero pero bueno ya lo vi ya lo vi rapado una vez final rapado yo te había rapado cuando estabas en segundo año tercero del barco sí pero final rapado ya me rapei muchas veces pero pintar o pelo iba a ser de rosa sí de rosa si ascendemos pinto mi de rosa de azul hombre de azul de azul de azul pues chicos que muchísimas gracias por haber estado aquí toda la suerte del mundo como seamos a todos los equipos de de la segunda grupo 3 en este caso y a todos los equipos del fútbol provincial y ya seguiremos vuestras evoluciones y a ver al final de temporada a quien traemos aquí como campeón a ver a ver esperemos poder volver muchísimas muchísimas gracias y a todos vosotros lo dicho que os decíamos al principio de programa que paséis muy bien en estas vacaciones de semana santa y nos vemos el siguiente jueves dentro de 15 días vaya emociones fuertes durante toda la semana con esos partidos también que va a haber en la preferente miércoles y jueves chau chau chau